En esta ocasión nos encontramos con el famoso señor Buenas tardes señor, ¿cómo estás? ¿Buenos encuentras? Pues bien, más ahorita tengo la ruma y estoy en la serie Ignatis ¿Quién viene? ¿La cuya se vuelvan ahora? Esa es la hermana que pagó en internet es porque nos pagaron Ignatis y yo del mundo tiene una gran cantidad de gatos que nos han dejado en las razadas y tengo una gran cantidad de gatos que me duran ¿Usted antes de vender los gatitos, la chica de la web, ¿de peor? ¿Cuánto tiene vendiendo sus gatitos? Yo tengo como un año vendido, ya que trabajaba yo así con la EMI ¿Tiene más de un año? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿No lo cuentan? ¿Hace dos años o más? Yo recuerdo que tengo más No, yo trabajaba, primero conocí el gatito, el ñudo Me han dicho, me han dicho, me recuerdo que no está más caro de ese Sí, vale, a cuatro segundos a metro, el ñudo Yo trabajaba eso Y entonces mi hermano, los hacía Y también eso, pero, el otro, el usa, aunque se ponía más cariño, el peruza del ñudo Y ahora yo lo hago Y eso fue lo que lo empezó a afectar Sí, ahora yo lo hago así Es el trapo, pero, el relleno, es el, el, este, que hay bombitas que truenan, este, este, lo de la base y este, vale ¿No comprendes? Sí Y yo vivo tranquilo Y el peruza del ñudo, que el bajo el mes de mi, ando, con casi un mes, con las lágrimas, yo ahora ya no me acuerdo Le ha hecho la puta la vida ¿Qué le digo? Echa la maldad ahí, la muerte Sí, claro, este, queremos conocer su nombre, su nombre, ver Yo me llamo, me espero el nombre de la Gracián, pero, a la misma, a lo mismo, de Palino, yo le quiero ese nombre de Gracián, pero, me llamo Pedro ¿Pedro? ¿Pedro qué? Carrillo Navarrete ¿Pedro Carrillo? Por mi madre, Navarrete por mi padre Ellas están en el pantalón ¿Usted todavía tiene familiares que, que, que vivan? O sea, que, o están ustedes solos No, yo, yo, yo soy solo, con mi, con mi hermano, el que hace el monito, él me ayuda, y mi cuñada me hace el monito Yo, yo, no, me tomando aquí, ellos lo hacen, y yo, acá, ando en la misma, con ustedes, mi hermano, puertas, y yo, junto, casi por casa, coste de desperdicio No, para, uno de las maigas, padre No, para, sí Claro, ¿ustedes ven de aquí, de Salaya? Sí, sí No, yo era de fe, no, para allá Le vine, le vine, para acá Para México, de 11 años De allá, aquí, Salaya Aquí, con mi hermano, la... Siempre un día descubrió, allá, en la que se dice, el porto blanco, todo Era negro, pero, no, lo fue todo negro No, no me estamos aquí y ahí, la vendí a... Y, la vi, guiste ocha Ni siquiera van a comer Ya, van a comer Ya, a las dos se ven a comer Como él, es de octogra ¿En eso? ¿Está asustado? Está, asobado Ajá Pero, ya está así No, no lo dirás Pero, osa, es un, eso es el peligro Pienso que yo robara algo ¿Quién robó? El Monero No, pero yo ven tranquilo, yo vivo con Torceraya, pobrecito mío, mi trabajo. Sí, 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 me acuerdo de eso, me da pesado, ¿qué hago? No, 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 no se preocupe. Este, pues... Hay que entrar a la chumbre cuando caes al dos. Sí, claro, en la nada. Sí, claro. Este, no, pues la intención era conocerlo. Sí, creo que en esta ocasión lo conocimos más de su interior, porque ahorita tiene un empresario el señor. Este, usted es muy famoso aquí, lo conocemos como el señor de los gatitos, pero ya sabemos que se llama Pedro. Pedro, me llamaba Pedro, no me lo hacía, me aparezco. Él componía la planta de la luz. Yo nací, yo, yo sin antes estaba guardado, lo hizo, pues no me porra. Me fue a chicar en la hora. Me relajé. También la mujer se relajaba, la cámara ahí se relajaba. Claro. Y ya había un amante de... Tenía un jugador cargado, yo le ayudaba. Yo le llamo, caga, se mola, yo le llamo. A esto la mano. Vengo la mano. ¿Qué edad tiene usted, señor? 80 años. 80 años. Yo que me estaba buscando la ruma, la ruma, los viejos. Que ando con muchos de abajo de mi, no me pongo. Y yo estaba andando. Tus cámaros de la Figa. Y mi puede usar tu ayuda, somos Latina-América, ya... Y me dalghum. Tiene su calidad.